Y que onda chicos, aquí Raider con un nuevo video, espero que estén muy muy bien Y como pueden ver, estamos aquí en un nuevo gameplay de Halo Reach con mi hermano Que onda Youtubers, como están? Pues un gusto saludarlos, y pues como ven aquí estoy con un video con aquí Raider Pues yo no quería salir en el video, bueno si pero pues a jugar una partida Vamos a jugar una partida de personalizada aquí de Halo Reach Como pueden ver, yo estoy con el perfil de Raider NMS y él está con el perfil de Goku94RBH Y pues no, pensé que ibas a decir algo Pues si pero pues, bueno pues, yo seré Goku y ahora en adelante Goku Ok, vamos a empezar la partida aquí en el mapa de Pinnacle Que para aquellos que no lo conozcan, es un mapa de Mundo Forge Donde salen muchos pinos Pues yo supongo que sí, porque se llama Pinnacle, ¿no? Bueno, sí Entonces vamos a comenzar chicos, a ver qué podemos hacer Únicamente ya voy a ganar, entonces Eso está por verse, porque bueno pues Sí he jugado pero no tengo experiencia Eh, como pueden ver o no sé si pueden ver ahí abajo El mapa Eh, o más bien el tiempo de juego es de 5 minutos Más que nada para que no se les haga muy largo esto Y como ya saben, pues yo tenía que hacer el primer golpe, ¿no? Entonces, sí, 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 pues yo no lo puedo hacer porque soy débil Es que eres negro Verga Falta mucho Creo que le puse ¿Qué, qué, qué pedo? Pero ¿A poco te puedes poner que se vea tu flecha? Es que también, también Para aquellos que, eh, bueno, no lo sepan Cambien los rasgos de El jugador, entonces Yo no lo sé Cambie, modifique más bien el Eh, el Spartan Corre, 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 corre Uh Eh, modifique esto para, eh Que vaya ganando, entonces Ah, eh Eh Sí, para mí Bueno Hay, hay que decirles Tenemos que decirles algo, bueno Deben de Comentar Si quieren que salga más yo Y de hecho Nosotros pensamos Bueno, yo le comenté a él Que hiciéramos unos videos Cada quien por su lado Este Se supone que tienes que ver Cuando estás jugando Y comentando Sin relacionarse a los videojuegos Aparte Haciendo Todo tipo de estupideces No sé Donde quieras Él va a hacer su video Yo también el mío Tal vez Tal vez Si quieren O tal vez Tal vez Si quieren O sea O sea El chiste aquí chicos Es que cada quien Haga un video De alguna estupidez Y para ver pues Quien recibe más likes No es ningún desafío Ni un reto Ni nada Es para ver O Para ver si piensan Que Bueno Quien Quien es el que No Para ver si piensan Que debemos salir con él En los videos O simplemente Pues él No O sea Si quieren que Que grabe No Más gameplays con él Si quieren que Grabe más gameplays con él Pues déjenlo en los comentarios Igualmente Dependiendo de los likes Que reciba esto Pues Se sabrá A quien quieren más O quien De quien se ríen más De quien se ríen más Aquí no se debe Aquí no es de que A quien quieran más Aquí Es de que Pues nos divertamos Y Que Juguemos Pues si más que nada Es este Divertirse chicos No es más De Ganar Pues un poco de audiencia Pero no mucha Entonces más que nada Divertirse Igualmente ustedes se diviertan Viendo esto Que Que No te puedo dar O sea Que Pero Te estoy dando chance Es que yo te quiero asesinar Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Bueno Yo no soy muy experto en esto Así es que Lo que me salga Es lo que soy Llevas menos uno Bueno pues Por algo se empieza Me caí Ahí está Tú llevas menos dos ¿Será? No yo llevo dos Ah no si dos Dos Pues espero les guste chicos Este video Como les dije por ahí En Uno pasado Que no sé en cual fue No recuerdo la verdad Ah no Ya recordé Fue en el video informativo Que les subí por ahí Blog informativo Número uno El cual les comenté Que íbamos O que iba más bien A grabar un gameplay Con mi hermano Pues aquí está el gameplay Y espero que les guste Dependiendo de los likes Que reciba De los comentarios Pues ustedes le dejarán por ahí Que es lo que Les gustó de esto Y si les gustaría Que grabar algún otro gameplay De un juego diferente A este Únicamente Que no sea Halo Reach O algún desafío O algún reto Que hagamos Entre los dos Y bueno Déjenlo en los comentarios Y nosotros Veremos si lo hacemos O no Y pues Más ¿No? Nada más Nada más Creo que nada más No pero ¿Por qué? Ay Eso debería ser trampa En el nuevo juego ¿Sí? ¿Por qué? Pues no sé Porque es de ¿Veis? Pira Pira Mira Mira Ni te puedo dar O sea No puede ser Y aparte Me coges Eso ¿Y eso qué? Ok chicos Gané La primera La primera ronda Vamos a jugar La revancha Como les dije El video El tiempo del video Del juego Es de 5 minutos Más que nada Para que no dure Mucho este Video Y no se aburran Y bueno Vamos a jugar Una revancha Lógicamente Voy a ganar otra vez ¿No? Pero bueno Ah Mi control Mi control Ya Vamos Vamos a jugar En Otro mapa Eh Como pueden darse cuenta Estos mapas No son los normales Yo tengo los mapas Anniversary Entonces vamos a jugar En un mapa Anniversary Eh No muy grande Para que Igualmente pues Son 5 minutos Eh Vamos a jugar En cañón de batalla Mientras le pones Yo como Yo como Porque Estar haciendo esto Cansa Cansa mucho Ok Cansa Vamos a jugar Aquí en cañón de la batalla Que es un mapa Pequeño Y es un mapa Renderizado De los Mapas de Eh Halo Anniversary O Halo Eh Halo normal Halo C Que bueno Es el modificado Entonces Ahorita vamos a Ver que podemos hacer O que puedo hacer Porque ya saben Soy un crack Aquí en Un pro No se porque dije crack Creo que se me esta pegando Las palabras de otros youtubers Soy un pro Aquí en Halo Es que A alguien tienes que copiarle No? No supongo que Tú hagas video Porque Tú que hiciste A alguien le tuviste que copiar Bueno si entonces Eh Como les digo Soy un pro aquí en Halo Por ahí aquellos Que quieran Eh Que juegan Con ustedes Podemos grabar una Eh Podemos jugar Una personalizada ¿A quién pretende escogerte? O sea Nadie esta ahí Si Por favor Pero Estabas tu Ok Ya si saltando mas Ya Se me Facilita mas Que pedo Que pedo con eso No Oh si Y voy a agarrar tu espada Tu espada Que es espada Eléctrica O que Tiene espada De energía De energía De energía Perdón Perdón Oh oh No soy bueno con esto Espera Espera No Bueno Nadie va en primer lugar Así es que Ya no podemos saltar Mucho otra vez Pero ¿Qué? Ya voy en primer lugar Y ya puedo saltar Una vez más Eso Eso es Contra la ley Sabías que Si rompes un vidrio Lo tienes que pagar ¿No? O sea Espera No estamos en En el distrito En el distrito En el distrito Toma Ay verga No Es una bala Te salvaste negro O te salvaste ¿Dónde estás? Oye chico Mira te voy a asesinar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé Me muevo mucho ¡Vamos! Bueno Aquí no me puedes asesinar Este Este Ya Ya Este Para los que se pregunten ¿Cuántos años tiene? ¿Yo? Yo ya ¿Cuántos años tengo yo? Bueno Pues Tengo No les voy a decir Porque Eso sería un delito grave ¿Por qué delito? Porque no quiero que sepan Mi edad Es que No sé Sentirán como que Soy un Fracasado Ok chicos Disculpenos un momento Ya regresamos Estamos de regreso Chicos Bueno ya lo dije Como ya lo escucharon chicos Estamos aquí de regreso Tuvimos un pequeño corte Porque No percance Porque Este Por ahí llegó Llegó nuestro padre Entonces Tuvimos que Ir a abrirle Para que metiera La camioneta Y Por eso nos tardamos Bueno Ustedes vieron un corte Pero Nosotros nos tardamos Entonces El corte es para que Pues no estén ahí Esperando Viendo como Hay pausa En un juego Si Eso sería Inhumanizado Y como pueden ver chicos Quedó un minuto Pues voy ganando 2-1 Esto parece fútbol Oye Si No No Espérame Pero Vas Pero no por mucho No por mucho Ahorita Tú No puedes matarme No puedes matarme ¿Qué es eso? O sea No sé Me salí Como que Del juego Me salí del juego Porque No Yo no supe ¿Qué? Mira Mira 10 segundos 10 segundos Para tu muerte ¿O qué? Fin del juego Pues bueno Pues bueno chicos Terminamos aquí el gameplay No quiero alargarlo más Para que a ustedes no se les haga tan tedioso Pero pues bueno chicos Espero les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Compartir el video Y más que nada suscribirse aquí al canal Si quieren que les traiga más contenido Con mi hermano Déjenlo en los comentarios Y pues lo traeremos más adelante Igualmente no de este juego Si gustan otro No sé Plantes contra Zombies Garden Warfare O Halo 3 Igualmente Halo 4 O algún otro juego Que ustedes me recomienden Igualmente estoy pensando en rentar El Mortal Kombat X O Mortal Kombat X Para jugarlo los dos Y a ver Quien es más crack en las peleas Digo Si quieren que salga yo Si no Pues De todas maneras Comenten aquí abajo Por favor Comenten aquí abajo Algún juego Que nos recomienden Lógicamente para dos Que nos divierta Y para que ustedes igualmente Se diviertan Y podamos pasarla Bien Y felices Y contentos Vale chicos Pues bueno Espero les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Y adiós Cuídense Adiós ¡Suscríbete! 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 eeuuu aquí en solitario uno no muy grande para que pues igual no tarde mucho el video no se les haga tan feo permítanme tantito